Música Somos de un buen escritor Somos de un buen escritor De la estrella más privilegiada Venimos a nuestro pueblo A cantar con mucha gana Miren ustedes señores Si venimos ilusionados Y hasta que no nos atemos Y hoy nos vamos a por el árbol Con la paz por la ley Vengan por la calle en la Navidad Y dejo que plaza De que todo el mundo pueda disfrutar Y dejo para no ver Vengan por señores Cuando todos juntos vamos a cantar aquí se toca, aquí se canta, que a no la, no lo digas que está. Que queremos que disfrutemos con él, nunca lo que muestra a la paz, ya va a querer. Que nos vivemos con él, no lo digas, 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 no lo digas. Que nos vivemos con él, no lo digas, gracias, señor, no lo digas. Que queremos que disfrutemos con él, no lo digas, 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 no lo digas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!